Aries, Aries, esta semana hay que dejar a un lado el egoísmo, tú no te das cuenta, tú quieres a tu familia, quieres a tu pareja en caso de que la tengas, estimas a tus compañeros de trabajo, pero primero eres tú, después tú y toda la vida tú. El egoísmo, yo no digo que no en ocasiones, es bueno tenerlo en la medida correcta, por supuesto, pero hay ocasiones en las que tú tratas de imponer tu voluntad, tus deseos y tus necesidades a la de otros. Esta semana hay que bajarle un poquito a esto o vas a tener muchos problemas, así que hay que escuchar un poquito más a los demás, ver también las necesidades de otros, y yo no digo que pongas a los demás por encima de ti todo el tiempo, pero sí, no estaría mal que veas lo que es un poquito más importante que algunos de tus deseos que tal vez sean muy superficiales. En el amor esta semana, bueno, los casados, como ya lo dije, mis angelitos, hay que preguntarle a la pareja, oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Eres feliz? ¿Qué quieres hacer, mi amor? El fin de semana, si podemos, hay que hacerle el desayuno a la pareja, a los hombres, y las mujeres no se me queden calladitas, también hay que decirle, oye, mi amor, ¿por qué no me ayudas en el que hacer de la casa? Ayúdame a recoger, porque mira, si nosotros vivimos aquí, pues los dos hay que poner de nuestra parte. Que no sea que te gane el mal humor, y termine aquello en discusiones que no te van a llevar a ningún lado. Vamos comenzando el año, así es de que hay que tratar de que se nos vaya rapidito el mes, y de la mejor manera. Acuérdate que ya casi estamos terminando enero. Con esto también me refiero a dejar un poquito la monotonía, y no dar por hecho que tu pareja sabe que la amas, que tu pareja sabe qué es lo que tú quieres, y por supuesto, ¿eh? Que primero tú, después tú, y toda la vida tú. No, no funciona así. Casado es casa de dos, así que ya lo saben, estar complacientes con la pareja, ponerse un poquito románticos, hacer cositas diferentes para salir un poquito de la monotonía, pero sobre todo a escuchar qué es lo que necesita esa pareja, y que no seamos siempre nosotros los que tomemos las decisiones y demos la última palabra. Si te ocupas un poquito de tu pareja esta semana, te la vas a pasar de lo mejor. Y bueno, los solteros, no es una muy buena semana para el amor, no porque no me les vaya a ir bien. Ustedes llaman bastante la atención porque tienen lo suyo. Simple y sencillamente, pues Aries va a estar más ocupado en cuestión de trabajo, en temas profesionales, en temas económicos, y digamos que el amor ahí va a estar, pero no va a ser algo que vaya a ser una prioridad de esta semana. Sin embargo, como les dije en el video del 2022, mis angelitos, y se los voy a recordar todo el año, si salen por ahí o tienen alguna cita romántica, hay que avisarle a esa persona de qué va la relación, por qué estamos saliendo. No vaya a ser que la otra persona crea que ustedes quieren una relación seria, y esto no sea así. Digo, hay que evitarnos algunos problemitas. Y los que ya andan de novios o tienen una parejita en vías ya de una relación más seria, mucho cuidado con hacer cosas buenas que parezcan malas, porque miren que los celos esta semana no van a estar nada bendecidos, así que cuidadito y aportarse lo mejor posible. En cuestión de dinero, Aries, muy mala semana para que tomes riesgos. Si quieres comprar acciones, si vas a comprar bienes importantes esta semana, no es la mejor. Trata de no adquirir deuda, todo lo contrario, hay que tratar de ahorrar en la medida de lo posible. Si vas a invertir en algo que sean inversiones seguras, y por favor no te mendeudes porque es pésima semana. Si no te queda de otra porque ya tienes por ahí algún contrato hecho o algo con lo que no te puedes echar para atrás, el consejo que te da la abuela hay que revisar muy bien lo que vas a firmar, las tasas de interés, preguntar no una, diez veces, si en eso que estás pactando es en lo que va a terminar tu crédito, si puedes hacer abonos a capital en un momento dado. Lo que no entiendas del contrato, trata de preguntarle a alguien que sí sepa, pero hay que tener mucho cuidado esta semana para que no te me vayas a meter en problemas. Por el contrario, en tu negocio, si es que lo tienes o en tu trabajo, si te dedicas a ventas o algo relacionado con atención al público o con visitas a clientes, vas a tener una muy buena semana. A pesar de que estamos en la última semana de enero, que nos han apretado un poquito, la semana va bien en lo que respecta a dinero, así que mis angelitos, bien atentos y a trabajar. Que el dinero, acuérdense, ese se hace trabajando. No hay cosa tal como algo por nada y el dinero, por supuesto, que no nos cae del cielo. En el tema de la salud, también vas a estar muy dinámico esta semana, muy activo. Vas a estar de muy buen humor, pero Aries tiene que cuidarse de los pequeños accidentes. Ya sabes, si vamos a conducir, no vayamos con el teléfono en la mano contestando mensajitos. Si vamos a tomarnos un par de copitas, hay que tratar de no ser nosotros los que manejemos. Si necesitamos salir corriendo a algún lado, hay que fijarnos por dónde caminamos para evitar, pues ya saben, una luxación, rompernos un bracito, ese tipo de cosas. Y por supuesto, tus impulsos, ya te lo decía, en cuestión de dinero, de no firmar nada, de no agarrar, pues ahora sí que grandes ofertas. Hay que cuidar mucho el estrés, mis ángeles, y no meternos en líos económicos nos va a ayudar bastante. Así que esta semana, llévatela con calma, cuídate de los pequeños accidentes, como teniendo la atención donde debe de estar, y te auguro una muy buena semana. Y bueno, en el trabajo, pues Aries siempre brilla, hace enemigos, aún sin quererlo. ¿Por qué? Porque ustedes son claros y directos, no les gusta algo y lo dicen a la cara. No tienen que andar hablando detrás de la persona para nada. Y esto muchas veces, si bien es cierto que me les va a ganar la admiración de algunos compañeros, la mayoría de las veces lo que les gana son enemigos. Así que mis angelitos, muy atentos con esas personitas del trabajo, no levantarles la voz, no ponernos agresivos, y sobre todo no ser arrogantes, porque la arrogancia también podría ser un problema dentro de nuestro trabajo. Como lo decía al principio del video, no siempre podemos ser primero nosotros, después nosotros, y siempre nosotros. Hay que dejar hablar a los demás esta semana, tratar de aprender de lo que nos digan, y no pensar que tenemos verdades absolutas, mis ángeles. Si siguen mi consejo, lo más seguro es que la semana se les vaya rapidito, y sea una semana llena de éxitos. Y bueno, con la familia, mis angelitos, ahora sí que hay que andar con pies de plomo, y cuidarnos mucho de no cometer errores, porque el ambiente familiar Aries, sí lo va a tener un poquito sensible. Cuiden mucho la manera en la que contestan. Ustedes no siempre tratan de ser groseros, simple y sencillamente, pues tienen un tono de voz, que a veces pareciera que están enojados. Aquí, mis angelitos, acuérdense de lo que siempre les dice la abuela, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, y en qué momento lo estamos diciendo. Mucho ojo con esto, trata de escuchar más, antes de discutir, antes de decir que no a algo. Y si tienes que ceder en algunas discusiones, para mantener la paz dentro de tu hogar, hazlo, créeme que no vas a perder absolutamente nada, y no te van a dar un premio, por estar todo el tiempo discutiendo, que los demás no tienen razón. La semana en cuestión de ingresos va a ser buena, así que Aries, tú decides cómo va a ser el resto. Si tienes una buena actitud, si tratas de ceder un poquito, vas a tener una semana muy buena. Ahora ya, si te me quedas terquito, queriendo hacer tu santa voluntad, porque quieres y porque puedes, ahí sí, yo creo que la semana te va a resultar un poquito larga, porque vas a tener algunos problemas, tanto en el trabajo, como en casa. Entonces, ¿qué nos queda? Ceder, y tratar de que esta semana, se nos vaya en armonía. Porque si te va a ir bien, en cuestión de dinero, de negocios, pues digo, hay que poner un poquito, de tu parte. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada, que se hayan quedado conmigo, hasta el final de este video, y ya se la saben, regálenme un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si ya sé, soy bien mal quedada, pero hombre, igual se divierten, así es de que me regalan su like. Y si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video, con todos sus amiguitos, y sus amiguitas, y nos vemos próximamente, a cuidarse mucho, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.